Buena gente, buen ambiente, buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte Buena gente, buenos días, las historias que suceden en la vida No hay problema que no tenga solución, juntos podemos cuando hay buena intención Haremos un mundo mejor ¡Qué guapa! Gracias. ¿Ya estás lista para la fiesta? Sí, va a ser muy divertida. Sí, creo que sí. Ya tengo listo el regalo. Ya solo falta escribir en la tarjeta. Yo ya escribí y firmé con mi nombre. Vale. ¿Quieres escribir el tuyo? Claro. Gabriel llega a las cuatro, ¿no? Sí. Tengo tiempo para regar mis plantas y cuidarlas antes de que llegue por nosotros. Mira, Sandra, lo que encontré. Estaba viendo esa planta. Y arriba hay un hueco. Y encontré esta cajita. Otra cajita. Otra cajita. Me encanta esta casa. Sí, y es curiosa. Tiene forma de casa. Tiene un techo blanco con flores. Parece vieja igual que las otras cajas. ¿La abrimos? Sí, ábrela. Tiene un reloj de oro y una cadena. Se ve muy antiguo. Y también tiene unas fotos. Hola. ¿Listos para los quince años? Gabriel, encontramos la caja. Claro. Recibí tu mensaje. Es la caja de los anillos. O es la caja de los caballos. O la caja de las semillas. Otra caja. En verdad, hay muchas cajas. ¿Qué tiene esta? Esta tiene un reloj de oro. Es bellísimo. Es muy antiguo. Sí, y también tiene unas fotos de unos niños. Están preciosos. Y tiene algo escrito atrás. Gabo y Rosa. Es mi abuelo y mi tía abuela. Creo que esta sí es la caja que escondió tu abuelo hace muchos años. Puede ser. No lo sé. Pero los anillos son hermosos. Y los caballitos. Y también las semillas. Puede ser. Es mi mamá. Denme un segundo. Bueno, mamá. Sí. Ya vamos para allá. Estamos en 15 minutos. Sí. ¡Qué linda sorpresa! ¿Y cuándo llegaron? Bueno, pues ya vamos para allá. Adiós. No lo van a creer. Mi familia que vive en Francia ha llegado para la fiesta. ¿Y tu abuelo también? ¿El niño de la foto va a estar en la fiesta? Sí. Ya no es ningún niño. Tiene 90 años. No lo puedo creer. Hace mucho tiempo que no lo veo. ¡Qué felicidad! Tu abuelo nos puede decir qué escondió en la casa. Sí. Podemos llevarle la foto y el reloj. Y también la nota, los anillos, los caballitos, como recuerdo de su infancia. Nos llevamos todo. ¡Qué buena idea! Vamos, ¿no? Buena gente, buen ambiente. Buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte. Buena gente, buenos días. Y las semillas, vamos a llevar también las semillas, ¿no? Las semillas son importantes porque a tu abuelo le pueden servir para sembrarlas y puede cultivar girasoles, cibuelas, manzanas, o también las semillas. Buen ambiente, buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte. Buena gente, buenos días, las historias que suceden.